¿El Tribunal Constitucional puede realizar el control difuso? La pregunta es absolutamente pertinente porque originariamente los modelos del control jurisdiccional de constitucionalidad se presentaron como una dicotomía. Por un lado, el Poder Judicial ejerciendo el control difuso, es decir, cualquiera de los jueces podía, al advertir una inconstitucionalidad resolviendo un caso concreto, formar un incidente y realizar el control difuso. Mientras que, por otra parte, los tribunales constitucionales, desde su creación por Hans Kelsen en la Constitución austríaca de 1920, prácticamente monopolizaban ese control de constitucionalidad a través del proceso de inconstitucionalidad. Insisto, esta dualidad es originaria. Pero, con el paso de los tiempos, con el paso de los años, algunos tribunales constitucionales, como el caso del peruano, asumió también otras funciones jurisdiccionales. Ya no solamente el proceso de inconstitucionalidad, sino que también van a conocer, en última y definitiva instancia, los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. En pocas palabras, van a conocer, en última instancia, los procesos de la denominada jurisdicción de la libertad. Entonces, en los cuales puede advertir algún vicio de inconstitucionalidad y, claro, al advertirlo, van a aplicar la norma al caso concreto, con lo cual también estaría ejerciendo el control difuso. Nuevamente, entonces, ¿el Tribunal Constitucional puede realizar el control difuso? La respuesta es sí. ¿Cuándo ejerce como órgano jurisdiccional, en última y definitiva instancia, para los procesos de jurisdicción de la libertad? Aguardo haber esclarecido la interrogante. Muchísimas gracias. Permiso.